La seguridad en un segundo con la instalación de unos códigos QR. Este es el plan que han elaborado los bomberos de Alicante y que facilita información técnica para intervenir en aquellos incendios que se originen en los edificios de más de nueve plantas de altura. El proyecto que lleva tres años realizándose se ha presentado por el jefe de servicio Carlos Pérez y el concejal de seguridad José Ramón González y ha tenido lugar la instalación de este primer código QR del plan de seguridad en edificios de gran altura. Un plan que se trata de una de las herramientas más claras y efectivas. En un edificio de gran altura, en cuanto nosotros llegamos, ya solamente viendo el color del código, ya tenemos información, si es un código negro o un código rojo. Y en cuanto le hacemos la foto con la tablet, ya tenemos todas las características y todos los elementos de riesgo, aparte de la altura del edificio. Incluso tenemos en esa ficha, en esa descarga de datos, los teléfonos de los encargados del edificio y de cualquier circunstancia que nos interese a nosotros saber cómo es, desde dónde tenemos que empezar a hacer la instalación. Un total de 150 edificios tienen más de nueve plantas aquí en Alicante. Y el primer código QR se ha instalado en el edificio Benacantil, un edificio de 25 plantas de altura que se encuentra entre los cinco edificios más altos de toda Alicante. El código QR se ha instalado en la puerta de acceso al edificio y posteriormente se procederá a instalar estos códigos QR entre todos los edificios de más de nueve plantas de Alicante. El Consistorio ha destacado que esto ayudará a prevenir muchísimas lesiones entre los bomberos y entre las personas que se encuentren en estos edificios. Se trata de una de las mejores campañas de seguridad de toda España. Esperamos que con eso lograr una mayor eficacia y eficiencia por parte del SPACE, que es lo que se intenta conseguir, que haya menos víctimas, menos incidencia y por lo tanto más seguridad, tanto para el bombero como para el ciudadano. En la campaña también se ha realizado la actualización de datos y de nuevas informaciones. Además, se entregarán recomendaciones e instrucciones a las personas que viven en los edificios más altos para intervenir en caso de incendio y se realizará una revisión y comprobación del suministro del agua de la red pública próxima.